Así es, parte de las operaciones que desarrolla la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, pues fue ayer la... equipo de seguridad, pues la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, recibieron al ciudadano Fernando Suárez Ramírez, quien fue extraditado por parte del gobierno de El Salvador a Honduras por tener delitos relacionados con la administración pública. Él fue trasladado vía aérea hacia la base de Tegucigalpa, posteriormente fue presentado hacia la instancia judicial que lo solicita, donde un juez determinó que él estuviera recluido en el comando de operaciones especiales Cobra por temas de seguridad. Este es parte del trabajo que realiza Fuerzas Especiales, aparte de él, pues se encuentra también en las instalaciones el señor Mario Calix, alias Cubeta, quien sí es solicitado por extradición por el gobierno de los Estados Unidos por tener delitos relacionados al tráfico de droga. Ambos personas se encuentran en Fuerzas Especiales, esperando que desarrollen sus procesos judiciales. Cabe de sacar que hay una fuerte custodia policial en ese sector, con el objetivo de darle seguridad a estas personas. Aparte de ello, se les está respetando sus derechos, tanto como ser nacionales e internacionales. Y en cuanto a materia también de salud, hay médicos especialistas que están pendientes de la salud de ambas personas para evitar cualquier tipo de incidente en cuanto a la integridad de ellos. Bien, así es, esto es gracias a la confianza que cuenta la Dirección General de Fuerzas Especiales. Recordemos que somos la unidad élite de la Policía Nacional, somos los primeros en llegar, somos los que despejamos, y somos la unidad que está hecha para emisiones de alto impacto, cómo ser este tema de las extradiciones, y también contrarrestar y atacar directamente a las estructuras criminales. Bien, esta es una información que se maneja al más alto nivel, incluso no de la Policía Nacional, sino que de las autoridades competentes, ellas las hacen llegar a la Policía Nacional, y nosotros las ejecutamos una vez que nosotros las tenemos. Bien, recordemos que estas son operaciones totalmente planificadas, es algo que los equipos de inteligencia, los equipos de la avanzada de la Policía Nacional, realizan primero un sondeo, un análisis, y se prevé cualquier tipo de amenaza que exista, y en caso de haberla, nosotros estamos totalmente preparados y entrenados para contrarrestarla. Bien, que tenga confianza la Policía Nacional, la Policía Nacional continúa trabajando, parte de ello son los importantes datos que tenemos, han sido detenidas más de 17 personas por orden de extradición en este año, de las cuales han sido ya extraditadas 12. Ese es el fuerte compromiso con que cuenta la Policía Nacional, y cabe destacar que la población tiene que estar segura de que cuenta con hombres y mujeres totalmente especializados, ya sea en diferentes países o a nivel nacional, para contrarrestar el tema de estructuras criminales, maras o pandillas, y todo aquello que de una u otra manera venga a dañar al país.